Música Yo conozco a Temito Clemontaz desde el año 1983. Es el gran líder que yo siempre he seguido desde mi juventud. Vi en Temito esa gran preocupación por este país, por los más pobres. Música El compañero Temo siempre ha dado la cara a todos los compañeros. El compañero Temito nunca se esconde y siempre ha tenido el mismo celular. Yo entiendo que si Temito llega a la presidencia de la república, nuestro país daría un salto vertiginoso hacia el progreso. Apenas siendo un ministro he movido toda la preocupación que ha tenido por esta zona. Vemos esta calle que está aquí. Fue a través de un proyecto que hizo cuando era ministro de Economía. Este palacio municipal siempre he creído en Temo y sé que no nos defraudará. Música Música